No hay que desperdiciar una buena crisis. Esa frase se la estoy robando, no a Winston Churchill, a quien se la suelen atrevir. Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra en la etapa de la Segunda Guerra Mundial y en la etapa posguerra. Y de pronto es medio obvio que la frase se le atribuye a él, pero en realidad no hay ningún registro histórico escrito de que él haya sido el origen de la frase. Entonces busquemos otra. ¿Qué tal Chaos is a Ladder? Esto es cultura pop, esto es Game of Thrones y este es Littlefinger, que es el antagonista de la serie. Entonces de pronto oírlo decir Chaos is a Ladder, el caos es una escalera, suena como somos escépticos hacia esto. De pronto está hablando de aprovecharse del caos para surgir y para su ganancia personal. Pero repensemos esto, de pronto aprovecharse de una crisis no es necesariamente malo. De pronto la gente que se aprovecha de una crisis ahora es la gente que va a crear compañías y que va a crear empleos y que nos va a ayudar a salir y superar la crisis. Busquemos otra. ¿Qué tal esta? No es el más fuerte el que sobrevive, es el que mejor se adapta y ajusta al ecosistema en que se encuentra. Y tal vez agregando un poquito, es el que más rápido se puede ajustar al ecosistema en que se encuentra. Estoy parafraseando a Charles Darwin y de pronto esta es la frase que nos calza mejor. Las personas que logren adaptarse más rápidamente a las nuevas situaciones son las que salen ganando, son las que las aprovechan. Y de nuevo, aprovecharlas no es necesariamente malo. Aprovecharlas puede ser la respuesta para salir de la crisis. Hay un ejemplo que me encanta de la última crisis. Y entonces veamos un poquito del contexto de que fue lo que sucedió. En 2008, 2009 sucedió lo que todavía conocemos como la gran recesión. Y de pronto esa recesión tal vez es pequeña comparado a la potencial recesión o a la real recesión en la que estamos en este momento. Yo no estaba muy consciente de qué estaba pasando en 2008 y 2009, pero más de 34 millones de personas perdieron su trabajo. Y un poquito de historia y una versión súper simplificada de lo que pasó. En 2008 y 2009 explotó una burbuja de real estate, de bienes raíces en Estados Unidos. En resumen, hiper resumen, los bancos y los inversionistas prestaron más dinero del que realmente deberían prestar apostando a que las personas no iban a dejar de pagar sus hipotecas. Pero en realidad estos préstamos eran préstamos de muy mala calidad, préstamos a familias y personas que no realmente tenían la capacidad de pagarlos. Y cuando un número suficiente de préstamos o de hipotecas no se pagaron, el sistema financiero de Estados Unidos se cayó como una casa de cartas. De nuevo, es una versión súper resumida, pero al final de cuentas es importante para entender el contexto de esta historia. La gente no pudo pagar sus hipotecas, los bancos quebraron, la gente se quedó sin trabajo y por lo tanto menos gente pudo pagar sus hipotecas y esto implosionó o se volvió como una bola de nieve. En medio de esta crisis, tres jóvenes emprendedores en San Francisco, se les ocurrió la idea de alquilar un colchón inflable en su sala. Pusieron un colchón inflable en la sala de la casa y lo alquilaban para que la gente se quedara. ¿Qué estaban tratando de probar? Estaban tratando de probar si la gente estaría dispuesta a quedarse en el colchón inflable de un extraño y si estaban dispuestos a pagar por esto. De pronto este negocio, esta idea, calzaba entre dos cosas que ya existían y que ya sabíamos que funcionaban. Por un lado los hoteles, donde todos pagamos por quedarnos, y por otro lado una compañía que se llamaba Couchsurfing, que era un sistema o es un sistema que todavía existe para mochileros o gente que está de viaje, para quedarse en las casas de extraños. Entonces, el filtro que hay en Couchsurfing es que uno conecta con otras personas en el sitio web, entiende si están dispuestos a recibirlo en su casa, las personas de su casa ven a su vez que la persona que viene a quedarse no es un extraño. Y esta es una transacción que suele suceder sin pagar. Pero al final de cuentas prueba este concepto. La gente está dispuesta a recibir a gente en su casa. En este caso es por conocer extranjeros, por conocer a gente que está de paso. Pero ¿qué tal si hay algo en el medio de estas dos cosas? ¿Qué tal si podemos de pronto cobrar por ese espacio en la casa? Esta idea de un colchón inflable se llamó Air Bed and Breakfast y hoy la conocemos como Airbnb. Y entonces, Airbnb es una compañía gigante y tal vez la mayoría de ustedes ya la conozcan y ojalá se hayan quedado en un Airbnb. Pero a veces cuesta entender la dimensión de estas compañías. Airbnb tiene 6,300 empleados o tenía 6,300 empleados antes de que empezara la pandemia del coronavirus. Y cerró 2019 entre 3,000 y 4,000 millones de dólares de ventas. Esos son más de 500,000 dólares de ventas por cada empleado. Para ponerlo más en perspectiva, la valoración que los inversionistas le dieron a Airbnb en 2018 era la mitad del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Entonces, esta compañía, este colchón inflable en una sala, estos 6,300 empleados, valen la mitad de nuestro país para los inversionistas. Y no es descabellado. Airbnb vino a cambiar el mundo de muchísimas formas, para bien y para mal. No, no deja de estar exento. Pero ¿por qué Airbnb tuvo tanto éxito? Porque fue una compañía creada durante una crisis que aprovechó la situación de la crisis para resolver problemas. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos a gente que no podía pagar las hipotecas de sus casas, que estaba buscando cómo generar ingresos adicionales y que de pronto tenía espacios ociosos, desde un sillón hasta un cuarto adicional, hasta un colchón inflable. Y por el otro lado, gente que necesitaba viajar o quería viajar, pero no quería pagar los precios de los hoteles porque estábamos en media crisis. Entonces, esta compañía conectó dos cosas muy conscientemente, dos cosas que estaban sucediendo en la vida real, en el momento, en el contexto sociocultural y económico del momento, y las aprovechó. Bueno, de nuevo, Airbnb no deja de estar envuelto en controversia. Por ejemplo, en ciudades donde Airbnb ha sido muy exitoso, el valor de los alquileres y el valor de las propiedades se ha disparado muchísimo porque de pronto las casas se pueden monetizar de otras maneras, aparte de nada más vivir, que no es monetizar las casas. Los hoteles han sufrido muchísimo porque piensen en cuánto cuesta mantener un cuarto adicional en mi propia casa y limpiarlo cuando viene alguien versus mantener y construir primero y mantener una habitación de un hotel. Y tal vez los dueños de hoteles no aprecien lo que voy a decir, pero ¿cuál de las dos es mejor? Definitivamente hay una razón por la que uno se quedaría en un hotel, si anda en un viaje de negocios o si quiere una experiencia de lujo. Entonces un hotel es el destino correcto, pero ¿qué tal si quiero conocer la cultura del lugar? Si quiero conocer a una familia local, quiero probar la comida local, quiero conversar con ellos. De pronto Airbnb es una mejor opción. De pronto es una mejor opción aprovechar estos recursos ociosos, estas habitaciones libres, estas casas desocupadas, que construir un nuevo hotel con habitaciones que solo se ocupan cuando la gente viene. Conozcan o no conozcan Airbnb, hay un ejemplo que me encanta que es el de la curva de adopción. Este gráfico acá es una curva de adopción. Usamos otro ejemplo, usamos una compañía como Instagram. Instagram salió en 2010 y yo publiqué mi primera foto en Instagram por ahí de 2011. Es decir, me gusta pensar que fui uno de los primeros en adoptar Instagram. No suficientemente rápido para agarrar el nombre, el handle que quería, pero me parece que fui uno de los primeros. La mayoría de la gente adoptó Instagram más o menos en los últimos 3, 4, 5 años. Esto es la mayoría. Y hay un bloque de gente que aún no lo ha adoptado, que son los tardíos. Pero este curva de adopción aplica para cualquier producto, para cualquier tecnología que tiene cierto éxito. De pronto veamos trabajar desde la casa. ¿Cuántas empresas tenían alguna modalidad de trabajo desde la casa hace varios años? ¿Cuántas empresas habían implementado sistemas para hacerlo eficiente, para tener videollamadas eficientes? Y estaban dispuestas a trabajar en este sistema. Esos fueron los primeros. A la mayoría y a los tardíos les tocó hacer este cambio a la fuerza hace un mes y medio. Y de pronto ser uno de los primeros tuvo sus ventajas y este cambio fue menos drástico. Pero antes de hablar de tres tipos de empresas o incluso de tres tipos de personas en estas curvas de adopción, hay una cuarta persona y hay una cuarta persona que es quien empieza la curva de adopción. Y esa persona es un unicornio, es un bicho raro que se llama emprendedor. ¿Y qué hace el emprendedor? Pues es la persona que detecta este status quo, que detecta estos problemas, que detecta estas oportunidades y encuentra soluciones. El trabajo de un emprendedor al final de cuentas es resolver problemas. El problema global o el problema de producto o el problema de servicio que su compañía resuelve y por supuesto todos los problemas internos que suceden en la compañía. Pero el mundo se acaba de inventar un montón de problemas. Ahora no podemos acercarnos a la gente, distanciamiento social. De pronto hay decenas de millones de personas desempleadas. De pronto no podemos salir de nuestro país y no podemos volar. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para estos nuevos problemas que el mundo se acaba de inventar? Para mí las soluciones están en la historia de Airbnb, que es en repensar recursos ociosos. Tenemos tantos recursos ociosos que no optimizamos. Cuando nos toca apretarnos la faja en el trabajo o en la casa o con nuestros ingresos, lo primero que hacemos es evitar el desperdicio. ¿Y qué cosas estamos desperdiciando? Hay unos ejemplos, ninguno de estos me lo inventé yo, son ejemplos de problemas que ya hay compañías que están trabajando en solucionarlos. Un recurso ocioso clásico son los parqueos. Los parqueos en el medio de la ciudad son literalmente un lote vacío donde carros se parquean. Y en ciudades más densas, en Estados Unidos, donde empezó este movimiento o este tipo de empresas que están solucionando esto, el problema que encontraron es, bueno, resulta que la gente vive en su edificio de apartamentos, de pronto tiene un espacio de parqueo asignado, pero cuando se va, ese parqueo queda libre y va a pagar parqueo en otro lado, en su oficina. ¿Qué tal si ese parqueo se puede reutilizar, se puede alquilar? Y entonces la gente que viene a la ciudad y necesita donde parquearse no tiene que ir a pagar por una estructura, por un lote de parqueo diseñado específicamente para eso, sino que aprovecha el recurso ocioso de un parqueo libre que no va a estar ocupado durante el día. Hay un montón de compañías tratando de resolver este problema. ¿Qué tal con el carro? Resulta que el carro es un recurso que usamos tal vez tres o cuatro horas al día y las otras 20 horas está completamente desocupado. ¿Qué tal si podemos alquilar el carro a otras personas para que lo usen y lo aprovechen? Hay que solucionar problemas, hay que solucionar seguridad, hay que solucionar quién se encarga si el carro choca, pero el que soluciona este problema empieza a aprovechar este recurso ocioso que todos tenemos, pues no que todos tenemos, pero que la gente tiene y empieza a monetizarlo distinto. Y entonces el carro de pronto no se convierte en un gasto, se convierte en un recurso que se paga solo. Otro ejemplo de mis favoritos, y alejándonos un poco de la tecnología, las cocinas. Resulta que ahora todos tenemos que trabajar desde la casa, la gente en su casa no quiere gastar en un restaurante, pero tal vez no tenga tiempo de cocinar porque está trabajando y quiere comer sano. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, resulta que se ha abierto legislación en varios países que permite a la gente establecer cocinas caseras. ¿Y qué es una cocina casera? Es una operación como un restaurante, pero donde está prohibido contratar gente, porque en ese momento pasa a modalidad restaurante, sino que es una operación individual o familiar, donde la gente cocina dentro de su casa y le puede vender comida a sus vecinos y esto está regulado y permitido dentro del país. Y de nuevo, está aprovechando este recurso ocioso. De pronto, alguien desempleado o alguien que cocina muy bien, que tiene su cocina en desuso, y se lo vende a estas personas que están trabajando desde la casa. Es una compañía, es un sistema creado ideal en la situación de crisis en la que estamos ahorita. El último ejemplo es una compañía que se llama TaskRabbit, que lo que ha hecho es que ha conectado a gente que tiene habilidades caseras con gente que no las tiene. Yo soy terrible taladrando y jamás instalaría un tele en la pared de mi casa. Bueno, ¿qué tal si puedo contratar a un vecino que lo sabe hacer? Entonces, TaskRabbit conecta a estas dos personas con un sistema de rating, con un sistema de acuerdo de pago y demás consideraciones que hay que tener para traer a un extraño a la casa, pero que instale el tele. Entonces, esta persona que tiene este talento y estas herramientas en la casa de pronto está reaprovechando este recurso ocioso. Tal vez el recurso ocioso más evidente con el que nos hemos topado es nuestro propio cerebro. ¿Cuántos cerebros desocupados hay en el mundo en este momento? ¿Cuántos cerebros hay en el mundo viendo Netflix? Que no es tal vez el mejor uso de cerebro. ¿Qué podemos hacer con este recurso ocioso? ¿Qué podemos hacer para solucionar y conectar recursos ociosos con gente que los necesita aprovechar? ¿Por qué? Porque el mundo se acaba de inventar mil y un problemas nuevos, pero a la vez dejó de lado un montón, millones probablemente, incontables recursos ociosos. ¿Qué podemos hacer para conectar estos dos? ¿Qué no se está haciendo? Y si supiera la respuesta a esto y si supiera una nueva manera de conectar estas dos cosas, probablemente estaría trabajando en eso. No sé cuál es, pero ese no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es que ustedes sean las personas que encuentran estas soluciones, sean las personas que se aprovechen de la crisis porque son estas ideas las que pueden sacarnos adelante. Porque no tenemos que desperdiciar una buena crisis. ¡Gracias!